No vale mucho palo que suena corte, ¿no? Por ahí no. Me conformo con mi poca cosa, pero no me pongan las esposas, que no me quiero casar. No soy un gala ni mucho menos, pero siento que me prendo fuego. Cuando las veo pasar, lo sé, es una enfermedad que tengo, pero dijo el doctor, vos tenés el mal del picaflor. A veces pienso que no es culpa mía, ni que lo traigo en el gel. Mi madre dice que es de familia, y yo qué le voy a hacer. Y no solo por la primavera, esta condición me trae problemas. La cura quiero encontrar, si a una mujer puso la venida, quien sube a la pinta una sonrisa, el cielo quiero tocar. No sé, es una enfermedad que tengo, me lo dijo el doctor, vos tenés el mal del picaflor. A veces pienso que no es culpa mía, ni que lo traigo en el gel. Mi madre dice que es de familia, y yo qué le voy a hacer. A veces pienso que no es culpa mía, ni que lo traigo en el gel. Mi madre dice que es de familia, y yo qué le voy a hacer. A veces pienso que no es culpa mía, ni que lo traigo en el gel. Muchas gracias.